Y aquí se agorpan los primeros curiosos para saber qué es lo que ha ocurrido. ¿Lleva usted aquí toda la mañana, todo el día? Aquí toda la mañana. A mí me han dicho que está ahí mi tía encerrada y digo, voy a ir a ver... Ah, ¿su tía? Sí, mi tía. Lo hago mi tío por la tele y digo... ¿Que es cliente de este banco? Sí. No, es la limpiadora, no es el cliente. Ah, es la limpiadora del banco. Sí, sí, sí. ¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella? No, 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 no he podido hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto todavía. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, sí, sí. Que me quedo sin comer. Bueno.